Venga la música, venga la música Baila, goza, baila, goza, baila, goza, baila, goza, baila, goza Venga la música A ver DJ Tío, ya está grabando, ya les cuente Tú la más hermosa Esos y sabor Sonidos Ribox Que sigan los minutos En la zona west Todos los imparables Ya presente Hoy compartido con la Toda la bandota De Crédit y California Ya nos acompaña esta noche Los Ángeles de Cali Goza Venga para Vicky Méndez Ya está bailando, ya está gozando Toda la chica grandeza Venga para La banda de Mexicali Hoy en esta noche goza Tú eres mi cielo, mi vida No me engañes nunca Tú Sueño hecho Claro que sí Hoy en esta noche goza Y así me besas con un lujo de amor Ya es tan hermosa Me gustas, me fascinas Y como tú Porque yo Ya nos vamos Están muy felices Venga la música Venga la música Venga la música Siempre con el ritmo Siempre con el ritmo Siempre con el ritmo Bailando Y que te ando y controlando Venga la música A ver DJ tío Ya está grabando Cumbia 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 Ritmo Samar Y para las que representan A la zona web Siempre con compañeros Comparables A todos mis amigas Norma Lucifer Patricia Te quiero mucho Es las que me faltan Amiga Luz Valeria Rosi Lloro Amor Venga la música Ritmo Ritmo Luz Amar Cosas Que suene Que suene Hoy con sonido Ritmo Saludos Desde Los Ángeles California Mi vida Mi experiencia De la indestructible Azteca Yes Ya nos acompaña Cosas Mi sueño Hecho realidad Se llama Tula más hermosa Julio Scumbia Y así me besas Con loco de amor Adrián Se va Tan hermosa Me gustas Me fascinas Y como tú Porque yo Quiero estar Infeliz Adrián Y se va Bueno Pues dame Ese caballo Ese caballo Ese dame A la música Echincu